A pesar de lo que muchos digan, las Águilas de la América es uno de los equipos que más destacan en el continente americano, a tal grado que en el viejo continente los tienen muy presentes. Así lo dio a conocer la estrella del Barcelona, Patrick Leber, quien señaló en conferencia de prensa que le habría gustado militar con las Águilas, algo que hizo que en Coapa se enaltecieran más, pues el holandés se convirtió en una figura de talla mundial. ¿Algún equipo que te hubiera gustado jugar de México? De Liga. El exjugador Boulet militó en equipos como el Ajax de Ámsterdam y el FC Barcelona de España, entre otros, teniendo más de 200 goles en su brillante carrera, además de que disputó una Copa del Mundo y en tres ocasiones jugó la Eurocopa. Patrick acabó su carrera en la temporada 2007-2008 con el equipo francés Lille, después de conseguir una UEFA Champions League, así como una Supercopa de la UEFA y una Copa Intercontinental, mientras que a nivel de clubes logró tres títulos de la Liga Holandesa, dos Supercopas de los Países Bajos y una Liga Española. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.